De regreso con más MMA en Multimedios Deportes. Ya prácticamente nos estamos despidiendo del programa. No nos podemos despedir porque traemos algo preparado. Víctor y yo preparamos algo especialmente para ti, Roberto Figueroa, porque a partir de poco tiempo la intención de Figueroa es que este programa ya no se llamara MMA en Multimedios, que se llamara Lucha Libre en Multimedios. Pues ahí están tus luchadores, lo que hacen tus luchadores es que defiendes. Eso es lo que tú quieres promover aquí en este programa. No es posible que un programa serio que estamos llevándole a la gente, que por primera vez la gente tiene acceso a este programa y quieras hablar de esto, Figueroa, no es posible. Si tú quieres hablar bien de luchadores, vamos a hacerle un homenaje a Randy Couture. Y no eso que estamos... Mira lo que estamos viendo. Mira nada más lo que no es posible, Figueroa. Eso se llama Arte Marciales Mixas sobre un cuadrilátero. Eso se llama Arte Marciales Mixas. ¿Puede estar haciendo Super Porky ahí? Pues se está peleando. No, no, no. Seguimos, Lais, pero un peleador callejero. Y se subió a pelear Arte Marciales Mixas porque un luchador no se puede subir. Lo más efectivo que hacía Super Porky es dejarte caer el trasero en la cara. Sigue sin responder. Bajarse los pantalones, bajarse los shorts ahí. Yo no te he visto más sufriendo a ti como cuando Pierrot le robó el marranito a Super Porky. La verdad, la verdad. Me están hablando puro Troshtop. Me están hablando puro Troshtop. Vamos a ver ahora otra de tus peleas. Vamos a ver ahora a Solar. Yo nada más los escucho hablar. Vamos a ver a Solar. ¿Me permite? ¿Sí me permites? Nada más te pido que me permites. Vamos a ver, vamos a ver. Me están hablando de que Super Porky baila, le baja los calzones y no sé qué tantas cosas más. Yo, al menos de que yo esté con poca visibilidad a las imágenes, porque yo no vi que en ningún momento sobre ese ring hiciera eso. Pero no me vengan a comparar lo de la lucha libre que hacen en las artes marciales mixas, señores. El tema que ustedes tienen no tiene nada que ver con lo que hay en la pantalla. Señores, háblenme de la pantalla. Mira, pues mira qué está tirando. ¿Qué está haciendo de MMA? ¿Qué está haciendo de MMA? ¿Qué estamos viendo ahí de MMA? No le estamos quitando el mérito a la lucha, señores. Estamos quitando mérito a lo que tú quieres, que es meter luchadores a las MMA, luchadores de tu lucha libre. No el luchador, no. ¿Qué pero le ponemos a dos caras al ver todo el río? ¿Qué va a hacer? Como que el único de los luchadores que pudo ir a las limpiadas y que el gobierno no la apoyó. Por eso no se fue. Mira, mira. Crocopa ahí le da una patada que ni siquiera le pega al hieno y lo mandó a dormir. Mira, mira los movimientos que hace. Mira los movimientos que hace. Dos caras no saben ni pararse. Mira, pum, un rozón. Y quiero que sepas que todavía ha de estar soñando con esa patada el señor dos caras. ¿Qué me puedes decir de eso? Ahí fue una patada, fue un gran knockout y es todo lo que hizo. Pero al final de cuentas lo que ustedes me dicen no tiene ningún punto válido. Ustedes no tienen ningún argumento válido porque yo le escucho hablar, hablar, hablar. Ahí están los videos. Ojo, esto no es lucha libre. Cuando hablen de lucha libre, si es que puede, yo los atiento. Mira, mira Batista, mira Batista, con quién va a pelear. Mira, 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 con quién va a pelear. Y mira los movimientos, mira, 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 mira los movimientos de Batista. Pero mira los movimientos, mira. No sabe cubrirse. Dice que le estaban dando, fíjate. No sabe cubrirse, no tiene guardia. Eso es lo que tú quieres promover. Tú quieres que este programa se llame lucha libre en multimedia y eso no lo vas a lograr. A ver, ¿por qué? Eso no se puede. Ustedes se burlaron de Super Porky. Eso es MMA. ¿Por qué se burlaron de Super Porky y no se burlan de Roy Nelson? Porque Roy Nelson es un peleador 100% de MMA. ¿Y cuánto pesa? ¿Pero qué importa el peso? La técnica, señor. La técnica. Un luchador, alguien de lucha libre que también hace pancrasio. Pero ahí estamos hablando de otro tipo de luchador. Ahora sí es otro tipo de luchador. Es lo que te estoy diciendo. Es un luchador de lucha libre, señor. No, eso no es lucha libre. Claro, ¿qué te pasa? Eso es lucha libre. La hizo Antonio Inoki en su empresa. Pero es distinto ese tipo de luchador, el que lucha MMA, al que lucha, la lucha libre que conocemos en un cuadrilátero. Es distinto. Qué triste. Aquí es como hablar de Kazuchi Sakuraba, lo que te decía como Randy Kutur. Lo que tú hablas de tu lucha libre, Figueroa, no lo vas a venir a poner aquí sobre las MMA. Qué triste que no podamos debatir con ustedes porque ni siquiera de lucha libre saben. Yo dejé de ver la lucha libre cuando metieron luchadores con botargas como lo era el burrito y le pegaban en la botarga en la punta y se quejaba que le pegaron en la boca. No me vengas a mí a decir que eso es de verdad, Figueroa. Es espectacular. La otra semana te traigo tu máscara del supermuñeco. Sí, porque a mí me gustaba hacerle así. Sí, porque te gusta, ¿no? Te gusta la lucha libre. Bueno, vamos ya a prácticamente despedirnos. Yo sigo insistiendo. Hay muchos luchadores que han sobresalido en las artes marciales mixtas. Y va a seguir muchos luchadores todavía en este deporte, principalmente con proclanar. Matthews, Randy Couture, muchísimos, pero no los que tú dices. Vamos con Johanna Peña. Así es, compañeros. Muchas gracias por compartir con nosotros y a todos los que nos comentaron a través de nuestro Twitter. Me voy a contactar con ustedes con un mensaje directo para que se lleven las playeras de Bunker Training Center. Un placer acompañarlos, un besote y pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros y también agradecerle a nuestro patrocinador oficial, el Tapo Performance Ring. Usted ya puede buscar los diferentes puntos de venta de esta bebida que ha llegado a revolucionar el 100%. Cero azúcar, ocho solamente de calorías, las puede quemar en tres cuadras y esto lo va a recuperar, lo va a activar y lo va a hidratar. 100% saludable, así que búsquela. ¿Zorro, qué desea agregar? Pues nada, que es el programa más feliz que he tenido. Víctor, ¿qué le puede decir a la gente? Buen domingo, muchas gracias. El mejor programa. Es un lucha. Nos vemos, gracias. Programa muy divertido. Programa muy divertido.